¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien porque seguimos de nuevo en un nuevo vídeo. Hoy os traigo el pase de batalla. Terminé de salir hace nada, hace unos minutos, como podéis ver. Son las 15 y 7 minutos y he salido a las 15, lo que he tardado en ponerme todo esto para grabar. Y digo, voy a grabar esto y vamos a enseñar lo que sería el pase de batalla. Como podéis ver, nos sale nada más entrar en la edición de archivo, que es pagando 30 euros. No lo voy a pagar. Y ha pagado suficiente porque, claro, yo estoy en Playstation y he tenido que comprar el juego. Tenemos el lote del Black Cell, ¿vale? Bueno, este es el Black Cell, ¿no? Sí. Que vale 2.400 Clouty Points. Yo tengo 2.400 Clouty Points. Os voy a decir que compré un pase de batalla en la Warzone 1 y ahí he ido acumulando, he ido acumulando, porque ya sabéis que todos los juegos valen las mismas fichas, he ido acumulando y tengo hasta 2.400 Clouty Points. Pues el último pase de batalla no lo completé, así que no conseguí los 1.100 que se desbloquean. Pero yo suelo coger el normal, pase de batalla normal, sin omisión de niveles, sin nada, ¿sabes? Porque no me mola. Este no es el Black Cell, este es el lote de pase de batalla que te dan 20 niveles. ¿O es el Black Cell? Es que no pone Black Cell. Bueno, ahora entraremos y lo veremos. Yo cojo este de normal, el baratito, que luego, si lo completas todo, te vuelven a dar para poder volver a desbloquear otro pase de batalla. De normal te daban más, ahora creo que solamente ponía que te daban 1.100. Creo que te dan justito, ¿sabes? No quieren regalarte ya nada. Vamos a ver qué armas nos trae y qué operadores. A mí los operadores, la verdad, que me dan un poco igual, pero las armas, me gustaría traer un vídeo enseñando todas las armas del pase de batalla, haciendo un vídeo por cada arma. Vamos a ver, eh, modo automático, sí o no. Espera, automático. Vale, gente, os explico rápidamente cómo funciona el pase de batalla ahora, porque claro, me he parado a leerlo bien. Y yo os recomiendo que os lo pongáis en obtención automática no, ¿vale? Vale, gente, un segundo, corto por aquí un segundito. Termino de leerlo bien, porque he hecho el vídeo y no lo he leído bien. Y os voy a hacer una recomendación. Poner la obtención de las recompensas en no, ¿vale? Ahí a la derecha os pone automático sí o no, ponerlo en no. ¿Por qué? Porque si lo tenéis en automático, conforme vais avanzando, irá desbloqueándose uno, dos, tres, cuatro, cinco, así, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú quieres desbloquear, pues, por ejemplo, el arma nueva que está en la página tres, ¿vale? Tendrás que desbloquearlo todo, todo esto. Tendrás que desbloquear, pues, aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce... Y te irás hasta los quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiún niveles tendrás que hacer para desbloquear el arma. Pero claro, si te fijas arriba, pone página bloqueada, reclama siete niveles más. ¿Qué significa? Que si tú reclamas siete niveles, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bueno, aquí hay siete, en total tres, y aquí el siete, ¿vale? Si reclamas estos siete, ¿vale? No sé si es grande el contar como siete, si no reclamáis uno de aquí, ya podrás acceder a la página tres. Entonces, te vas directamente a la página tres, sin completar la dos, y reclamas la arma nueva. Entonces, te vas a ahorrar unos niveles, y después igual, si quieres reclamar lo que sería en la página seis, tienes que reclamar veintidós niveles para poder hacer la página seis. Y puedes saltarte la página cuatro, la página cinco, ¿vale? Os recomiendo que lo pongáis en no. A ver, está pepina, ¿eh? Está pepina, hay que decirlo, que está pepina. La verdad que sí, la verdad que mola, mola bastante. Ahora el tema es, ¿matará o no matará? Porque si te da un arma así de pepina y no mata, pues no vale para nada. Vamos a ver qué cosita nos trae, a ver si vale la pena este pase batalla. Vale, un llaverito, esto da igual, punto, puntos, vale, esta arma la tenemos. Bueno, bueno, vamos a poner, vamos a poner nota. Yo le pongo a esta un dos. Clarity points, arma de Black Cell, guapa, está guapa, tío. A ver, no hay que negarlo, tío, está guapa. Yo le pondría un, hostia tío, está guapa, ¿eh? Un ocho, le pondría un ocho. Y arma normal es la misma, pero el camuflaje, como no lo pagas, pues te da un camuflaje que es un poco más mierda, ¿vale? Y aquí el camuflaje yo le pondría un uno, un uno, vamos a poner un uno. Vale, siguiente, tenemos por aquí, que nos trae por aquí, esto, 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 esta armita de aquí, que le ponemos un dos. Pues, soy muy crítico con el tema de, de las skins, vale, esta está guapa. Bien, no está mal, a ver, la skin normal. Bien, a ver, a ver, cambia bastante, ¿eh? De la que es, vamos a decir, gratis, a la que es, te pago, pues sí, sí que cambia un poco, puntos extra que nos van a venir bien. Una skin de esta señorita. Si no fuera la camisa roja, que es que llama mucho la atención, me la pondría, porque me gustan las skins femeninas, me gustan, no sé por qué, parece que son menos voluminosas y parece que me peguen menos, pero bueno, eso no tiene nada que ver, pero bueno. Arma nueva, la SWAG, la tendremos en la página 3, unos, serían unos 7, 8, no, a ver, cuántos, mirad tío, porque le doy el botón que no toca. En la página 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y supongo que este también se tendrá que duplicar, 7, 7 y 7, pues en 21 niveles tendríamos la primera arma nueva. Vamos a reclamar, 11 niveles más, a ver, 16 niveles más, vale, pues entonces, a ver, reclama, 3 niveles más. Ah, vale, mira, tenemos aquí también lo que serían remates. Vamos a cambiar también, vamos a ver también los remates. Vale, vamos a continuar por aquí, el tema de los niveles, no sé por qué aquí me ponen reclamar 11 niveles más para desbloquear. No sé cómo estará funcionando ahora, pero bueno, después le voy a meter un poquito caña. Vamos a ver lo que es el pase, el bate de béisbol, bueno, no está mal, una skin para el bate de béisbol, le vamos a poner aquí un 3, es que, es que podrían currárselo un poquito más. Vale, skin para la AK, esta es la AK, ¿no? Proyectos de asaltos y de la AK. Un 2. Personaje, bien, no está mal, ¿vale? Puede ser que caiga este personaje, me lo ponga, hostia, este está guapo, está guapo el blackpel, está guapo, joder, si viviera de YouTube me compraría el blackpel, pero cómo no. Vamos a ver, vale, vale, empezamos ya con algo más bonito, esta ya me gusta más, no es una skin que me pondría yo para jugar de normal, pero le voy a poner un 5. Esta de aquí también me gusta que brille, vale, le ponemos también un 5, así con tema de escamas, ¿vale? En blackpel como no, pues está esta, que vamos a decir que las de blackpel van a ser todas un 8, ¿sabes? Están bastante pepinas, eh, me gusta, me gusta. Hostia, me llama la atención el blackpel, eh, pero no me lo voy a comprar, no voy a caer en la tentación. Bueno, puntos dobles, tenemos por aquí la pistolita esta, eh, está bien, pasable, vamos a ponerle un 4. Tenemos por aquí puntos dobles, arma nueva, que esta sería la Krieg, que tardaremos un poquito reclamar 22 niveles más, ¿vale? 22 niveles tardaremos, no sé cómo calcular los niveles, porque claro, yo estoy viendo aquí, si todo esto son niveles, madre mía, tengo que llegar hasta... No, no son 22 niveles, pero bueno, ahora después lo miraré bien. Eh, tenemos por aquí cuchillo, la verdad que bastante mierda, vamos a ponerle un 1. ¿Esto qué es? Esto es un gesto, para el final, vale, que no me va, no me gusta nada. ¿Esto qué es de aquí? Alimento de dragón, accesorio, calibre, 12. Vale, esto es, eh, munición incendiaria. Tenemos por aquí este personaje, que bueno, en Blancial Mola más, está claro. Vamos a, vamos a omitir ya el tema de Blancial, porque está, vale, esta está bien, esta arma está bastante bien de la SVP. Vamos a ponerle un 5. Y esta aquí, también está chula. No es tan exagerada, pero bueno, tiene ahí la mariposa esta, bueno, vamos a ponerle un 4. Arma de Blancial, como no, y arma normal, la diferencia es bastante visible. Un 4. Seguimos. Remate con el bate de béisbol. Vale, no está mal. El gesto. Vaya. Vaya, mirad, el gesto, vale. PP 919. Camuflaje. Va de tonos morados, esta, este pase batalla, eh. Vale, vamos a ponerle un 4. Tenemos por aquí, hostia, la hormiga atómica, macho. La hormiga atómica con llamas. Ah, es que está mucho más guapa, eh. El Blancial tío está triunfando. Por lo menos en este me está gustando bastante. Hay algunos que he visto que he dicho esto, que mierda es. Pero bueno. Vale, eh, eh, model L. Bueno. La cuestión es que una cosa es lo que veas y después a ver cómo matas, ¿sabes? Porque a lo mejor mata un montón. No me he puesto la nota, le he puesto un 4. Eh, esta ligera, un 3. Un 2, un 2. Se queda un 2 porque aquí ves esto y dices, la madre de Dios. Vale, continuamos. No me gustan, eh. No me gustan los camuflajes. Están un 2. Una cosa son los camuflajes, eh. Después vamos a ver cómo matan. Vale, esta. Un 2. Y después de un fuego, Bebinaka. Vale, me gusta la llama, eh. Vale, vale, el cuchillo en la imagen de abajo parece muy guapo, pero aquí no es tanto, eh. Vamos a ponerle un 3, vale. Por subir un poquito la nota, ¿vale? Esta ya está algo más bonita. Pero tampoco no es una cosa que se pase, ¿vale? Un 3. Personaje aquí que lleva una cámara de fotos en la cara. Y el de Braxel, que lleva la cámara de fotos, pero un poco, un poco chabuscada. Vale, bien. Nos quedan dos páginas más. Motosierra. Esta arma, hemos visto una antes parecida. Le ponemos un 3. Este personaje, muy blanco. Se va a ver a medio kilómetro. Un 3. Es el mismo estilo que el anterior. Y vamos a ver las últimas armas ya. Cuando completemos el final. ¿Esto qué es? Este gesto qué es. Vale. Por ahora es el mejor gesto que hay. Porque los otros gestos son una mierda. Me tengo que poner a hacer eso. Mientras desactivo una bomba de buscar y destruir. Vale. Tenemos aquí al tío... Iba a decir una cosa, pero no lo digo. Vale. No está mal, ¿eh? No está mal el personaje. Mola un montón. Vamos a ver aquí el remate. Un poco asesino. Vale. Mola. Este remate está bien, ¿eh? Siguiente... ¡Oh! ¡Oh! Está... Está bien. Supongo que irá cambiando. Tiene... Es reactivo. Va cambiando como vas matando. Y trazado en la oscuridad violeta. Esta está guapa, tío. Este le voy a poner un 8. Está guapa, tío. Porque es simple, pero tiene eso. El trazado este. Y tiene el reactivo. Y... Me gusta, me gusta eso. Vamos a ver. Vale. En Black Cell ya... Ni te cuento. Va, va, va. Esto va cambiando. Vale, pero... No cambia mucho, ¿eh? O sea que se pondría mucho más... Hostia, me gusta más el... El normal, ¿eh? Y ya para terminar, tenemos aquí una golosina asombrosa. Bien. Tenemos esto de aquí, esto de aquí. El personaje este y el final del personaje que será este de aquí. La verdad que este no cambia tanto en Black Cell. A ver... A ver... Resumiendo cuentas... ¿Me compraría o no me compraría el base de batalla? Me lo he comprado. Yo me lo he comprado. Porque no me ha costado dinero. Ha sido jugando anteriormente. Y sé que lo voy a conseguir. Voy a volver a conseguir esos productivos. Pues no me molesta. Y si no los consigo... Pues tengo más. ¿Vale? Si tenéis que... Compradlo. Tenéis que poner dinero de vuestro bolsillo para comprar este base de batalla. Si vais a estar jugando mucho... Compradlo. Porque... Después conseguiréis suficiente CloudyPost para los otros. Y iréis enlazando a los demás. Y comprando solamente una vez. Pues ya lo tenéis. Si no lo vas a jugar tanto... No te lo compres. Porque no vas a conseguir la mitad de cosas. Las cosas más chulas están al final. No lo vas a conseguir. Y te vas a gastar el dinero totalmente. Yo lo que haría sería... Si estáis dudosos de... No sabéis si vais a terminar o no vais a terminar el pase de batalla. Jugarlo sin comprarlo. Hacer, hacer, hacer. Y que si está llegando al final. Y veis que ya... Vais a completarlo. Y os da tiempo. Lo compráis. Os dan todas las recompensas. Lo tenéis todo. Y enlazáis en el siguiente pase de batalla. Y así... Al precio de uno os lleváis dos. Eso lo que haría yo. Vamos a ver las otras armas nuevas que han puesto. ¿Por qué? Claro. Vamos a ver por aquí. Nos han puesto la SWAT esta. Que esta se desbloquea en el pase de batalla. Se desbloquea en el pase de batalla. Tenemos la cringe. Se desbloquea en el pase de batalla. ¿Sí? Después tenemos... Habíamos visto algo más. ¿No? Teníamos más armas, ¿no? Serán de... Había un... No están todavía. Saldrán. Supongo que saldrán... Saldrán a mitad de temporada. Vale. Porque había un taladro. Y no lo veo por ningún lado. Vale. Bien. Me da tiempo porque, claro. Me faltaban... Estoy haciendo los francos para hacer la materia oscura. Me da tiempo. Y así voy cogiendo la materia oscura. Y conforme van saliendo las armas. Pues voy sacándola... La materia oscura en cada arma. Porque es que si no, si te salen siete armas nuevas, de repente, pues... Ufff... Te... Te viene todo muy de golpe. Pues nada, gente. Voy a ver... Voy a actualizar ahora el Warzone. Voy a hacer una partidita al nuevo mapa. Os dejo por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.